Música Bueno pues ahí vemos amigos de Lucha Libre entre nosotros Se va el Coralillo porque no lo quieren Aquí lo vemos ya en primera instancia Y ahí está ya lo regresaron Me refieres al Coralillo Nos gusta o no Le parezco o no Música 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 Y ahí está una sola caída Se define rápidamente la contienda Y ahí tenemos a Estrella 2000 en contra de Chico Malo Ya lo despacharon rápidamente Duelo de maestro será este Ahora tenemos al Delfín Dorado Que se va a enfrentar A quien? A Chico Malo también Ahí lo vemos frente a frente La patada del Delfín Que lo deja sobre el encordado Y ahora entra al quite también el halcón El castigo por parte de halcón sagrado Que pues esta rivalidad ya es añeja Recordemos que una de las primeras luchas de apuesta que tuvimos Aquí en el gimnasio halcón galáctico Es O más bien fue la de El Delfín en contra de halcón Y lo sé con del otro lado Ya está Mr. Conk haciendo de las suyas en contra del delfín Ahí vemos A Estrella 2000 sufrir En manos De este que es El chico malo que lo traen Y el castigo Ahora con el lazo al cuello De nuevo Ahora castiga Y bueno El coralillo también haciendo de las suyas Y no se diga Mr. Conk También castigando El pingüino se queja El pingüino reclama Por eso pedían el cambio de referee Por eso no querían al coralillo Se molesta Estrella 2000 Y se mete con todo En contra del coralillo El castigo de nuevo por parte del chico malo Esta tarde se están Viviendo las emociones A todo lo que dan Una rivalidad que Ha tomado rumbo Desde los entrenamientos De estos hombres Y hasta llegar a su punto máximo En este momento Apostando Las cabelleras Apostando Parte de lo más valioso Que también tiene un luchador Un referee En este momento La cabellera Patada Y a la pierna De Estrella 2000 Que es castigado Y que lo dejan Tendido En el encordado La doble patada Para Estrella Lo detiene Mr. Conk Que continúa Haciendo las suyas Van a llevar al coralillo Y de nuevo con el castigo La gente le pide al delfín Que se meta Que apoya a Estrella Hay castigo por parte de Estrella El mencionado Y hay otra vez El coralillo Hace de las suyas Pide apoyo El chico malo Ahora el consagrado Y el choque De cuerpos El choque de humanidades La rechifla Esto Es un lleno Sensacional El que estamos teniendo En este gimnasio Esta noche Una vez más Con Lucha Libre El Pema Saquearon Estrella 2000 Y el coralillo Que sigue siendo De las suyas El pingüino Que sigue reclamando Los gritos Prohibidos Por la FIFA Pero aquí son válidos Ahí el castigo Ahí vemos En tono bordón También el chico malo Se mete con Estrella 2000 Ahí va a castigar Este que es El coralillo El coralillo Se queja Más bien Mr. Kong Se queja De que ahí El coralillo No está llevando Al agua A su molino Y agárrense Que lo que viene Será sin duda Alguna sensacional Tenemos un mano a mano Trepidante Entre Dogman Y el cariñoso Ahí ya castigaron Al Delfín Los tres Horrodos Se siguen dando Se siguen castigando Se siguen castigando Se siguen castigando El castigo de chico malo Ahora viene El Delfín Que va a ser También castigado Viene chico malo Con la patada Lo recibe Estrella 2000 Va a las alturas El Delfín Va a volar Se la lleva Con el engancho Están Están reaccionando Los rudos Están Pues más bien Los técnicos Que están representando Al pingüino Ahí ya castigaron Al Al consagrado Y ahí pide Foul Pide Foul El Al consagrado La gente Dice que no La gente Metidísima En esta lucha La gente Muestra su apoyo También a su favorito El grito De apoyo Para Estrella Ahí lo vemos En el encordado Llevando también La cuenta Porque no está Haciendo del todo justo Este Coralillo Lo llevan A rebote En cuerdas Al chico malo Y otra vez Se queja de un foul Inexistente Tal Acción Ahí vemos Coralillo Discutiendo Con Estrella Estrella Que está Molestísimo Por el proceder Al momento Del Coralillo El grito De miedo Miedo Para el chico malo Para el chico malo Y ahí tenemos A estos hombres Esta lucha Que está Calientita Que nos promete Que será Excelente El castigo Para Estrella 2000 Llevándose Una vez más Al chico malo Que se sigue Quejando De un foul Inexistente Lo van a llevar Hacia El esquinero De nuevo Se lo están llevando Lo engancha De nuevo Viene Estrella Revierte Se lo lleva Con esa japonesa Una más Dejan en el esquinero Dice que es muy Inteligente No del todo Porque se lo está llevando Está revirtiendo Estrella 2000 Se lo lleva Con el golpe de taco Viene a la segunda Cuerda Se lo lleva Al terreno Que mejor Con dos estrellas Va volar No simplemente Quedó en el susto Para el chico malo El grito de arriba A los técnicos Y el público El público Que corresponde Que lucha Estamos viendo Que función Estamos teniendo Y apenas Estamos en la segunda Lucha Nos faltan dos Lo que se viene Más adelante Será Sensacional Tenemos A los cocos Uno Viene por un campeonato El otro Viene con Alebrije Nueva generación El castigo Del fin Se engancha Y se engalla Con el consagrado Ahí la planchita En corto Viene de nuevo De nuevo la planchita Por parte del fin dorado Y se pone en guardia El consagrado Ese movimiento Ese movimiento Bueno ya Castigaron Una estrella Ese coralillo Que es más tramposo Que árbitro De la liga española En los años mozos Del barcelona Del barcelona Ahí viene Choque de cuerpo Choque de trenes Entre estrella Dos mil Y el del fin dorado Toman a su pareja Cada quien El choque De los cuatro gladiadores Que va a pasar Ahí viene Nada Ahí está la estrella Señoras y señores Van a ingresar Los dos No bueno Ya empujaron A mister con Para romper El castigo Pues aparecía De rendición Cuidado Quien va a perder La cabellera Será el pingüino Será mister con Lo tiene estrella Con este medio Calgrejo Del otro lado También Ahí está Mister con El doble lazo Están haciendo Modos Tramposos Que nada Estos hombres Golpe de taco Doble Se los van a llevar El fall Aquí hay un fall Doble Les dieron la estrella Les dieron la delfín Los dos están faulados Se quejan El chico malo Y el alcón sagrado La victoria debe ser Para estrella Y el delfín La victoria es De los técnicos La victoria es Del pingüino Pero Está indeciso Y la victoria La victoria es De los rudos Se va a quedar Pelón El pingüino Pero por una Total injusticia De este Que es el Este que es el Coralillo A ver Vamos a escuchar A Mr. Kong Mira No me dejen hablar No me dejen hablar Porquí no Que no eres Fundido No eres Porquí no En lugar de haber ido A perder el tiempo En mi entrevista Tontas Tu hubieras puesto A entrenar A tus elementos El pedo Baila No vertical O Ey Abre 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 Esto no es mucho No es justo De Abre 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 no es cierto no es cierto no es cierto si es cierto no 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 es cierto voy a perder la piedra porque así la acosté aquí pero sabes que no es cierto no es cierto porque fueron cuatro contra dos que no se pierden que no se pierden que no se pierden una caída extra una caída extra que no hay nadie que no hay nadie que no hay nadie colm colm con polémica sabíamos que esta lucha no podía terminar de otra forma que la gente le aplaude a los técnicos Reconoce la victoria de los técnicos Se va a arrapar El pingüino Ahí se siguen dando Estos hombres Ahí sobre el encordado Estrella El chico malo Y todos Está calientita la rivalidad Ya hubo apuestas de nuevo Y se siguen dando Se siguen dando Ahí vamos a Estos hombres Aún con la rivalidad Con lientita Se sigue dando También el delfín Ya bajaron Esta estrella 2001 En contra de un chico malo Están calientitos Están calientitos todos Te va suspendido Te va suspendido Tócalo y te va suspendido Ya está hablando hasta de suspensiones Mr. Kong No es posible lo que estamos viendo A ver el pingüino La gente quiere que te indulte Pero por lo que dijiste Pero por lo que dijiste en la entrevista Por eso no te indulto Porque a ver A quién le hace falta el oxígeno Yo tengo más habilidad que tú Ahí vemos a estos hombres Estrella está calientito Está encarando a Mr. Kong Y sigue hablando de las suspensiones Tenés a pelear y demuestran a estos pendejos Que el profesional ¡Pedan! Primero de puestos y malditos Que los escuta mal Ahí tenemos No va a haber castigo Van en contra No están Molestísimos todos Ya se va a oír El paralillo ¡Pedan! 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 Hay señales y señales ¡Pedan! ¡Pedan! ¡Epa! ¡Pedan! 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 ¡Tal azar Maklye! ¡Talneme del Asentio! En superligro ¡Pedan! ¡Chines de los bosques! Viernes 17 de mayo Viernes 17 de mayo Tenemos nuestra siguiente función A las 8.45 de la noche A él está quitando la máscara Está despojando De la máscara Al consagrado La cabellera está cayendo Están rapando Al pingüino Ahí lo tienen ustedes Se está Rapando el pingüino Este referee Que no tiene mucho De haberse integrado A las filas De Lucha Libre del Pema Y ahí ya Se siguen retando Por las máscaras Estrella Y el chico malo Sigue cayendo El cabello Por el momento De este Que es El pingüino Nuestro Nuestro Fígero Ahí haciendo de las suyas Lo está disfrutando Como nunca Ahí la mano en alto De estos hombres Ahí se pasean Estrella Y el delfín Sigue cayendo Cabello Patada Que falla el chico Malo Y cayó de bulto Ya está Totalmente Pelón El El pingüino Señoras y señores Uno de los momentos Más dolorosos En una lucha De apuestas Ahí el grito De apoyo Para el pingüino Que pues bueno Si nos vamos Así No ha perdido Del todo Ahí está el pingüino Con la mano en alto De nuevo A la mano en alto Y llevándose La pausa Del público Se siguen retando Se siguen diciendo La revancha Ahí está Ahí viene el pingüino Allá para abajo Se va a acabar Se acabó Más bien Esta contienda Y ahí los tenemos El aplauso El aplauso del público Dice que de una vez El chico malo En una toma Más cerrado Dice que se baja Dice que mano Más de una vez Y ya se va Y ya se van Un grito de miedo Miedo Para estos rudos Aquí los tenemos A un costado De nosotros Ahí está Y la nueva vuelta De nuevo Del pingüino Ahí está Señores y señores Que postal Estamos viendo Pero eso no es Hablando De 70 Pingüino Apenas Estás Empezando A gatear Y ya quieres Borrarte Ahí vemos Bueno Vamos a ver El pingüino Aquí cerca De nosotros Ahí va pasando Al lado De nosotros El pingüino Una cabellera Amas